quitamos aquí estamos más nada relajado relajado quitamos listo más nada no hay más nada que decir no hay más nada que hacer y vamos a aclarar aquí los puntos me entiende vamos a aclarar los puntos porque bueno la cuarentena ha sido complicada porque estamos todos clavados en la casa y bueno nada pues deberíamos de hacer otras cosas pero es lo que es independientemente de todo entonces bueno un saludo a todos los que están conectando un saludo a todos los que me están solicitando que les dé espacio yo no sé para qué olvídense aquí la única persona que lo voy a dar espacio a doctorado más nadie ahorita no tengo tiempo para mucha buena tengo que hacer esto en una hora tengo que hacer de una hora porque tengo un webinar que estoy haciendo para esto para asia entonces aquí a las 8 allá no sé serán las 10 de la mañana que es ello entonces fíjate cómo comenzar aclarando aquí los inconvenientes los inconvenientes los inconvenientes esperando doctorado se conecta cuando se conecte si es que ya se conectó que me mande la solicitud le doy espacio y si no vamos a darle aquí adición argentina compadre vamos con esa de todos los días la que a muchos les interesa lo cual está bien entonces bueno que vimos en estos live en este poco vaina un poco gente con un poco de opiniones lo cual es válido pues nadie tiene la verdad en la mano lo que pasa es que se ha dogmatizado la vaina me gusta esa palabra del dogma los dos manos son bueno ahora que cada quien defiende su punto de vista pero si tú vas a cualquier esto a menos mira por cierto esto se llama encarnación hay pie voy a estamos entonces fíjate si tú vas a un vídeo mío yo digo bueno pero tú si tú quieres grabar la ventina grábala y vas a lograr tu adhesión si tú quieres utilizar un sistema autocondicionante lo puedes usar también yo quiero usar universal perfecto dale puedes lograr adhesión adentina siempre y cuando sepas cómo la vas a lograr me entiende cómo se logra esa es la cuestión cómo se logra la adhesión adentina se logra porque hay una penetración de un mono vero resinoso en los espacios intertubulares de los canalículos dentinarios hay a esa dentina que no te vas a pegar entonces cuando tú haces una desmineralización de la dentina con ácido fosfórico tú luego vas a colocar o sea vas a desmineralizar el componente inorgánico de la dentina y vas a dejar atrás el componente orgánico que es el colágeno al colágeno lo tienes que cuidar el colágeno lo tienes que atender lo tienes que mantener húmedo verdad cómo vas a hacer esto bueno hay muchas maneras puedes usar una turundita de algodón puedes usar succión puedes utilizar un poquitico de agua incluso hay gente que usa aire yo no le recomiendo que use aire pero también se puede usar para tener cuidado entonces usted cuando coloca su adhesivo el adhesivo penetra a través de esas fibras colágenas verdad esto llega a los espacios intertubulares y por supuesto sella los canalículos dentinarios te fotopolimeriza relajado ahí tiene su adhesión la adhesión no se logra porque penetra el adhesivo dentro del canalículo dentinario la adhesión se logra porque el adhesivo llega a la dentina intertubular listo ya ok ahora si perdón un sistema autocondicionante o universal en un sistema a través de una vaina autocondicionante puede lograr una adhesión sobre la capa de desecho al alterándola haciéndola más permeable o disolviéndola diluyéndola y penetra a la dentina intertubular y allí hace su adhesión listo ahora la adhesión adhesión adhesiva con un adhesivo universal los valores de adhesión son iguales que si lo hace un tratamiento con ácido fosfórico en términos generales sí sí es bastante parecida ok si es bastante parecida pero el problema no es la botella del adhesivo el problema es el individuo que coloca el adhesivo porque cuando alguien se para aquí y dice no hay mejor adhesivo es este en tus manos mamá huevo en tus manos en las manos de todos no funciona igual alessandro loguercio tuvo un live con con el doctor dávila andrés dávila en lo que fue es lastimoso que no lo hayan visto los trillones de personas que vieron a los demás han debido escuchar a loguercio que es quizás uno de los latinoamericanos que más publicaciones tiene en este momento él y su esposa la doctora alessandra reis loguercio dijo aquí que había ellos habían hecho un estudio clínico de adhesión de de usando sistemas adhesivos verdad un grupo de personas experimentadas o sea que ya tenían destreza usando adhesivos optimon fl y utilizando adhesivos universales y le dieron los mismos dos adhesivos a creo que utilizaron el all in one de care para mantener la marca más o menos y luego le dieron los mismos adhesivos all in one que es una vaina como un universal parecido y optimon fl a una gente sin destreza que pasó una mierda bueno el que no sabe no importa si tienes optimon fl o clearfiles bond o el que sea si tú no sabes lo que estás haciendo vas a tener problemas pero mientras más pasos tenga el adhesivo más complicado hacer así es sencillo si grabas la ventina tienes que usar clorexidina con ácido fosfórico no me interesa ya listo ya lo dije aquí había que decir y se dijo hay que usar clorexidina ahí está el estudio del doctor esto lucas lorenzo bresky lastimosamente el doctor bresky y yo no nos pudimos poner de acuerdo para hacer un live aquí hablar de eso 10 años ahora que eso no repercute en la vaina del 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 cómix mal comportamiento clínico bueno no lo sé por qué porque es difícil evaluar una restauración de resina la restauración de resina fracasan por dos razones cario secundaria y y fractura no porque éste es clorexidina o no ahora que tú quieres proteger tu capa de adhesivo bueno eso es otra cosa entonces tienes que usar clorexidina porque estás activando las metanoproteínas con el ácido fosfórico y ya y la metanoproteínas a tienen una acción colagenolítica y les encanta el colágeno ya listo tengo una cavidad profunda estoy cercano a la pulpa la puedo proteger si la puede proteger con un producto que libere calcio y hay muchos ahorita unos mejores que otros pero ahí están porque porque genera un ph alcalino y al generar un ph alcalino eso va a tener un efecto inhibitorio sobre la bacteria y a lo mejor a lo mejor a lo mejor ayude si me entiendes ayude una ayuda mira quién llegó aquí el saboteo déjame ver dios mío es arrecho es arrecho marico ha pasado todo el día jodiéndome todo el día todo el día me ha pasado jodiendo no 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 ya espérame espérame no es cierto no es cierto bueno pregunta para sacarte para después volver a meter estoy en la decisión argentina ya o sea dijiste una parte no sé si fue que llegue tarde porque me estaba silencio pero dijiste en algún momento que podía soplar no 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 que se puede usar el aire que yo no recomiendo soplar no lo recomienda pero pero no importa no te contradiga no pues no puedes estar jugando para los dos lados tienes toda una vida diciendo que no es recomendable soplar y ahora dice si lo quieres hacer hazlo porque tú no recomiendas soplar pero no recomiendo soplar no recomiendo soplar porque el aire colapsa las fibras colágenas y yo tengo microscopía electrónica de esa vaina dos segundos de aire colapsó el complejo colágeno total y al colapsar el complejo colágeno tú vas a inhibir la capacidad de difusión que tiene el adhesivo de penetrar en ese complejo colágeno hacer el proceso de hibridación y el correcto sellado los canalículos dentinarios no vas a tener problemas de adhesión lo que vas a tener un problema de sensibilidad exactamente oye 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 tienes razón una vaina es lo que yo digo y que yo recomiendo y otra cosa es lo que se puede no se puede hacer yo recomiendo que usen aire no se puede usar aire no perdón se puede lo que pasa que tienes que tener muchísimo cuidado y que puedes caer no pero no 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 estoy de acuerdo con que tú digas eso me entiendo o sea tienes que seguir una filosofía si tú me estás diciendo que no coloques aire por todas las razones que está diciendo es mejor no hacerlo si queremos evitar la sensibilidad es adriana 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 es convencer hablando de convencer hablando de las dos pero quiero que me escuches algo es lo mismo cuando hablamos el tema de lo de lo de la lámpara entiendes cuando hacemos adhesión intraconducto que tú me dices no es bueno o sea que tú recomiendes a pesar de que tú tienes una muy buena lámpara recomendar verdad que tú utilices lámpara o sea que tú utilices un adhesivo que tengas que fotocurar con una lámpara dentro de un conducto me dicen no es bueno porque la mayoría de las personas no tienen una buena lámpara claro pero es a lo que voy a utilizar resina precalentada para cemento una incrustación si tienes una buena lámpara vas a poder polimerizar esa vaina pero y si no la tienes entonces es a lo que voy como lo recomiendas claro pero el mundo tiene algodón tiene goma espuma tiene una toalla tiene papel absorbente tiene succión si no tiene succión pero por lo menos papel absorbente tiene algo algodón tienes algodón tienes ok está bien te voy a aceptar la acotación te voy a aceptar cepillo te va a tocar como es la vaina cepillo te va a tocar fuera entonces fíjate la sacamos ya ya le hizo espacio ya dijo lo que quería decir ahora voy a hablar de adhesión voy a hablar de adhesión al disilicato de litio perdón es mal que el esmalte hay que grabarlo con ácido fosfórico de cualquier concentración ok de cualquier concentración lo puedes grabar al 32 al 35 al 37 por ciento lo puedes grabar como te dé la gana con cualquier concentración pero pero lo debes grabar 20 segundos por ahí salió un carajo de ahí de ecuador diciendo que ahora se puede grabar tres segundos después salió por macondor enseñando los artículos y miren mi hermano el hecho que salga un artículo usted sabe cuándo usted va a poder grabar tres segundos cuando la casa comercial ponga en una vaina que se llama instrucciones de uso que usted puede grabar tres segundos mientras una casa comercial no saque esa vaina escrita usted va a grabar de 15 a 20 segundos el esmalte que venga un rehuevón un mamahuevo habería pararse a decir que él leyó que él puede grabar tres segundos bueno que él grabe tres segundos que él lo haga que el pegue sus carillas sus diseños de sonrisa él grabando tres segundos usted no ahora cuando usted agarre y compre un sistema de edición o un ácido y en las instrucciones de ese ácido le diga grave el esmalte tres segundos entonces usted lo hace porque eso lo que dice las instrucciones y si eso se cae usted puede llamar usted puede llamar a la empresa y decirle mire yo sé que la instrucción y esta mierda se cayó así 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 el esmalte que grabado listo relajado disilicato de litio o cerámica grabable que serías el despacho grabado con acido florín cuál es la diferencia la diferencia está en que si tú tienes una cerámica feldespática o feldespato y tienes un disilicato de litio el tiempo de grabado va a variar considerablemente ok considerablemente tú necesitas tú necesitas tener un ácido florídrico y tienes que ver la concentración si mi ácido florídrico es entre 4 y 5 por ciento yo voy a grabar el peldespato lo voy a grabar entre 3 a 4 minutos listo si yo tengo un ácido florídrico que la concentración es entre 9 y 10 por 7 yo voy a grabar ven esto un minuto entonces si yo tengo un ácido de baja concentración que está en el 4 y el 5 yo grabado 3 minutos 3 a 4 minutos y si yo tengo una concentración que está entre 9 y el 10 por ciento yo voy a grabar el despacho disilicato de litio y más 20 segundos independientemente de la concentración del ácido relajado 20 segundos me entienden 20 segundos ahora que voy a colocar allí si la no no voy a poner la mamá huevada de un adhesivo que tiene silano de un primer que tiene sino silano puro que tiene silano puro visco tiene silano puro y voclar tiene silano puro 3m tiene silano puro curará y tiene silano puro entonces compre el silano puro ultra del tiene silano ya listo con el problema yo quiero necesitarle botella no 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 puede necesitas silano para tu porcelana usted quiere pegar carillas y hacer metal free necesita silano o sea necesitas el silano para el espato y para el disilicato de litio lo necesitas si no tienes eso estamos complicados estamos complicados porque no hay manera de pegarse a esa superficie si yo no tengo silano puro puro la que marquero vino para capa para chicago y y bueno yo lo estaba más o menos conociendo entonces él estaba haciendo su priorita de edición y yo le di una botella de monobon plus y le dije pull el disilicato del fin y pégale esta vaina que eso tiene silano y dice sí sí él tiene silano él me preguntó bueno y no lo voy a grabar no 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 porque si lo grabas tienes retención mecánica o sea tu valor de adhesión va a estar generada por la retención mecánica púlela y si el silano realmente esto reacciona vas a tener fuerza de adhesión escríbale a del fin barquero no sé si fue monobon plus o fue scotch bon multipropia scotch bon universal sin el universo que los dos tienen silanos incorporados pregúntele escríbale a ver cuánto fue el valor de adhesión que le dio interesante porque no lo hice yo lo hizo el fin un saludo mi hermano si me está viendo y si no me está viendo no importa para adelante carlito qué opinas de esperar la maduración de la adhesión después de poco cura eso es lo de sellado en tinar y media pregúntale a teyo y a pascal y a la avena y a cómo se llama el otro muchacho este a cómo se llama el hueón este que le hizo la vaina pascal también el preámbulo en latinoamérica cómo se llama no me acuerdo el hueón es pregúntale a ellos no pregúntame a mí esa mariquera carlito del pastillo estoy hablando de lo básico fundamental usted quiere hacer sellado en tinar inmediato ya está teyo ahí está pascal ahí está el otro esto aravena ahí está el otro vaya y pregúntele a ellos a mí no me entiende a mí no a mí no no tengo nada que hablar de esa huevona seguimos a coño cómo se llama el muchacho vale el argentino coño se me olvidó messi leonel messi no sé cómo se llama se me olvidó marico ricardo marín no no es ricardo marín víctor guerrero no es argentino marco martínez tú eres huevón chamo no te lo quieres un mamá huevo como tú vas a estas alturas de la cuarentena a decir que víctor guerrero argentino se nota que ni siquiera has visto una foto de víctor guerrero que parece un guerrero inca huevo víctor guerrero lo más peruano más peruano que la papa huevo que la chifa no mejora chico no me acuerdo cómo se llama el argentino este que también habla de la maduración seguimos adelante circonio 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 andrés román no bueno él habla de eso también ariel merino chico gracias doctor doctor omar roja ariel merino también sabe bastante bastante de esta vaina vaya y pregúntele carlito lorío ariel merino que él debe tiene información valiosísima en la tienda circonio circonio no lo puedo grabar no lo puedo grabar el circonio no lo puedo grabar con ácido fluorídrico ni con fosfórico el circonio se contamina con la saliva el circonio es coño madre complicado no te fácil entonces qué pasa yo tengo dos caminos o dos veces cuando doctora andri le llega la cariña ella la prueba no sé qué van y tal ajuste y tal la lava la limpia la lava como doscientas veces porque ella es como una neuroastémica de la vaina no marico cuando ella va a cimentar yo no quiero ir nunca para donde está ella si ella va a tallar y vaina no hay pero cuando va a cimentar marico es una vaina horrible una vaina horrible porque ella siempre está cimentando por lo menos cuatro o seis no carilla entonces ella lava grava limpia coloca el silano y luego va al diente o sea ella ese tiempo permite que eso madure ahora qué sucede que en esa carilla que doctora andri probó la saliva no reaccionó con esa superficie porque ella trabaja con imán ya trabaja con disilicato en el circonio en lo que tú lo llevas a boca se jodió el inventario se jodió marico se jodió porque porque la saliva reacciona a través de los fosfatos lípidos con el circonio y genera una capa una película en donde cuando tú colocas tu primer no va a ver reacción química no va a ver no la va a ver me entiende déjame tomar una foto de esta guabana aquí porque tengo aquí dice que tengo 1300 personas eso es mentira pero no importa me entiende no va a ver adhesión si tú tienes una contaminación contaminación del circonio por la saliva entonces aparte de generar retención mecánica interacción química necesita un limpiador necesitas limpiar la superficie o puedes hacer otra cosa vamos para allá 1 1 cómo genera retención mecánica arenando doctor yo no tengo arenador eres un huevonote tienes que irte compro un arenador listo ya bueno pero es que si yo digo esta vaina aquí entonces tú sabes la generación de cristal hoy el doctor si es estúpido me dijo que necesita un área comprate un arenador mamá huevo necesitas un arenador si quieres hacer circonio y si quieres hacer resina compuesta indirecta lo necesita lo necesita yo no sé si oscarcito me está escuchando su coño madre vive en salta en el quinto recontraconísimo de la madre en argentina y él tiene una cualquiera igual que lo tiene el vio durando que vive en marico pegado al polo sur todo eso estoy hablando de gente lo que no es que vive en las capitales sino que vive en pueblos y vainas y los nichos tienen sus vergas un sus arenadores un mamá huevado me entiende a no tú no puedes y no me digas que no necesitas un arenador listo relajado ya ya te lo dije te arrancaste salte salte de esta mierda la generación de cristal no tiene las bolas a catarrar totalmente entonces voy con esta bush light ya está suave comencé con una pie está suave y después tengo que ir a hacer webinar y tengo que estar sobrio listo entonces fíjate fíjate el circonio te lo haré en el laboratorio en lo que tú lo recibes porque tú no tienes un ganador porque tú eres un mamagüevo ya ya lo dije otra vez cuando te llega el circonio arenado del laboratorio cuando te llega el circonio arenado del laboratorio en lo que tú lo pruebas se contamina y lo tienes que limpiar hay dos limpieza hay tres limpiadores 3 ¿me entiendes? verga marico es arrecho es arrecho yo yo le invité a ella pero estás pasado Rolando solamente te quiero decir algo que un macho alfa no vota a su mujer del light estás allí bueno seguimos así vuelve a nos solicitó si vas a decir algo interesante te doy espacio si vas a mamagüeviar no porque tengo me queda media hora listo relajado adriana si vas a decir algo interesante te doy espacio me entiendes vamos a ver si otra vez vamos a ver si se conecta y si no se conecta verga Rolando me hubiese una vaina mira me queda media hora dime que te ibas a decir te ibas a buscar pero con un cepillo del tamaño largo que tenemos de frente de la casa te ibas a mirar te ibas a ver mancao solo para nada háblame de adición adriana y después me jode después me reclama te voy a hacer dos preguntas interesantes bueno interesantes algunas ya las sé pero de todas maneras te quiero fastidiar cuando estabas hablando de este disilicato de litio ok estabas hablando bueno de la contaminación de la salida del circonio qué pasa con el disilicato de litio cuando yo o sea yo digamos hice mi procedimiento al disilicato verdad sellé con el silano y se me ocurre que tengo que volver a probar por x o y en el diente qué sucede nada 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 qué pasa si se me llenó de sangre por ejemplo de saliva o de sangre no 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 fíjate si el silano estuvo sobre la superficie del disilicato oye aquí no nos van a creer pero esta vaina tu este live tú y yo no lo programamos porque tú llegaste a decirme que te voy a preguntar y yo deja el fastidio así fue entonces estas preguntas son no 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 es que yo tampoco sabía que me ibas a votar desgraciado pero sigue ajá sigue no te voy a dejar te voy a dejar entonces fíjate 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 si tú colocaste tu silano y mientras estabas haciendo cosas pasaron por lo menos dos tres minutos eso así se contamine con sangre tú lo puedes lavar y ya no importa porque porque ya el silano reaccionó sobre el disilicato lo que se va a a a a a no a contaminar se va a llenar de sangre de saliva es el silano que ya reaccionó pero tú lo puedes lavar tu superficie ya está hidrófoba el silicato de litio y no entonces solamente le voy a colocar agua y ya o sea lo lavo con agua y listo listo a que acaban de decir que esta es mejor que las novelas mayamera no jodas ah ya tienes una pregunta ya tienes una pregunta respondida cuál es la otra ahora ahora mira esto ve que esto esto Rolando tú porque tienes tiempo que no estás en la clínica pero esto son vainas que pasan estás cemento o sea colocaste tu cemento tal llevaste tu carilla al diente y por x o y se te movió el día en la carilla y te dio tiempo de quitar la carilla y en la carilla obviamente pues bueno se te vino se te vino cemento quedó también cemento en el diente limpia qué pasa con esa carilla es una pregunta complicada adri aquí de pan de pan pero pasa rolando pasa bueno adri te voy a quiere la respuesta corporativa o quieres la respuesta de tu esposo quiero las dos la respuesta corporativa es ahí es complicado porque ya tú tienes acuérdate que el silano tiene una una cola verdad de porque el silano es una molécula de doble función que 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 es eh se pega al sílice y a su vez se pega al grupo de estero metacrilato del cemento que acabas de describir cómo limpias eso no es difícil he visto he escuchado a personas que cuando les sucede eso limpian el diente completamente vuelven a hacer adhesión al diente y a y la carilla la sumergen en acetona para que entonces qué hago mi mi cemento porque rol o sea sucede que te quedó cemento allí claro no quedó totalmente foto curado alcanza a prácticamente a raspar el cemento de la carilla ok ahora que lo sumerjo en acetona después de haber sí bueno claro si el cemento no está foto curado tú puedes disolver eso con acetona y esto yo lo que haría es que yo agarraría agua y le colocaría un poquito de agua a la carilla y viera el ángulo de contacto si el ángulo de contacto es como una burbujita significa que tengo mi superficie ahí reaccionada ahora si el ángulo de contacto es plano ahí voy a tener inconvenientes por qué porque voy a tener que regrabar voy a tener que colocar silán y todo eso no o sea tengo que hacer el procedimiento de nuevo si tú colocas una gotica de agua y se te forma como una burbuja redonda significa que no tienes novedad pero si se te forma una burbuja plana ahí la cosa se complica y esto es teórico adri es difícil pues es difícil ahora quieres mi respuesta quieres mi respuesta de no yo ya sé lo que me voy a decir y no no me es la puta carilla con tu madre porque el paciente te pagó y tú te formaste para no cagar la carilla adiós fuera listo relajado seguimos adelante con circón entonces fíjate fíjate vamos con el circón arenas arenas el laboratorio el laboratorio te lo arenas perfecto buenísimo chévere te lo arenas laboratorio en lo que haces en lo que haces la prueba se te contamina entonces tienes tres elementos que te van a limpiar eso cuáles son esos elementos circling de visco a su vez tienes esto en una vaina de iboclar que se llama iboclin y acaba de salir uno que se llama katana katana que una vaina así que es de curaray entonces esa vaina te va a ayudar te va a ayudar te va a ayudar a eliminar esa superficie contaminada de la salida ahora esta vaina que adriana dijo es interesantísima que pasa porque ya está pensando en sus carillas en su clínica qué pasa si yo pongo el silano y pruebo y vaina y se contamina en el circonio es igual cuando tú recibes la restauración y tú la prueba verdad prendí la lámpara y tú la prueba se contamina pero qué pasa si tú recibes la restauración y colocas el primer la recibiste arenada pero colocas el primer primero marico tu primer con mdp mira ahí viene la doctora no me vuelvas rolando no me vuelvas a invitar un like si me vas a estar votando respeta respeta berro coño que has recho vale no me vuelvas a invitar marico ve entonces ve acá por ahí están preguntando que si podías arenar la cerámica no no puede que está contraindicado pero no me dejaste hablar porque me botaste fuera entonces fíjate rápido 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 coño sal vale este es mi espacio dios mío este es mi espacio no me grites este es mi espacio este es el único espacio que tengo marico es una vaina que mide dos por no es una celda es una celda marico es una maldita celda entonces fíjate si yo coloco mi primer antes de hacer la prueba no tengo problema ahora si yo coloco el primer perdón si yo hago la prueba en boca y después quiero colocar el primer necesito limpiar necesito limpiar y tienes esos limpiadores que están allí listo relajado me entiendes entonces arenas te lo haré en el laboratorio lo arenas tú necesitas arenarlo con el óxido de aluminio de 50 micrómeros de 50 micrómeros 50 micrómeros esto a 40 psi o 2.8 barra que no lo haga de manera perpendicular sino que lo haga angulado y luego coloca tu primer y después prueba doctor no se te va a dañar mamá te estoy diciendo ahora no quieres hacer eso y el carajo del laboratorio te lo envía arenado entonces tú vas a tener que hacer la prueba y vas a necesitar el limpiador para luego colocar tu prueba o sea lo probaste lo limpiaste con el ciclín agua o nada y luego esto le colocas el fra ¿me entiendes? listo así es que se hace la adhesión al circón ahora hoy la doctora Silvia Palma Ulloa que es un estudiante de posgrado en Chile que es ecuatoriana yo la conozco ella me dijo no coño cómo me pego el T-Base una pregunta entonces fíjate el T-Base es titanio y luego le vas a poner una vaina una vaina híbrida de quién sabe qué coño es madre al titanio le vas a hacer lo mismo que le hiciste el circonio ahora el titanio no se contamina con la saliva no se contamina con la saliva entonces el circonio sí eso es importante el circonio sí se contamina y la adhesión disminuye significativamente eso es importante decirlo acá entonces bueno mira ya hable esmaltidentina silicato de litofel de pato circonio esos son poste de fibra de cuarzo tengo hablando con doctora Adri de poste de fibra de cuarzo como dos días ella está haciendo una vaina ahí en su íntegra una hueonada y tal bien interesante lo que está haciendo chévere qué hace agarrar el perno no es más sabes que no vean el íntegra de doctora Adri ahí ella va a explicar toda la vaina del perno de fibra de cuarzo y habla un poco cosas bien interesantes véanlo ahí no voy a hablar aquí de esa hueona el fastidio relajado relajado te parece a chapita me dice el doctor Javier esto como es esto Javier Javier Riva fíjate chapita era un alcohólico un personaje de la Universidad Central de Venezuela Javier del cual tú y yo conocemos solamente tú y yo vamos a conocer eso y un usbista que fue a la Universidad Central de Venezuela mientras el chapita estuvo vivo chapista fue estudiante de medicina lastimosamente se alcoholizó nunca terminó la carrera y bueno él andaba por ahí deambulando por la universidad entonces él era uno de sus personajes icónicos de la Universidad Central Javier gracias por el comentario me llenaste la noche la tarde de alegría y quiero compartir esto con esto cuando yo me gradué hermano yo escribí una vaina que decía no le temo la oscuridad porque vengo de la casa que vence las sombras eso lo escribí yo Javier y yo me imagino que tú te debes sentir igual que yo viva la Universidad Central de Venezuela papá iban todos los venezolanos odontólogos y todos los venezolanos que están pasando ronche en esta mierda sigamos adelante me entiende sigamos adelante entonces que nos queda resina indirecta ajá tengo la incultación que la hiciste tú de esos laboratorios que estás cacán no importa que vas a hacer arenar la mariposa la tienes que arenar no estás viendo tienes que arenar metal tienes que arenar circón tienes que arenar resina compuesta no te vas a comprar el puto arenador así sea el arenador barato no el que tiene agua no el que tiene Oscarcito el que tiene Andrés Román el que tiene Vito Guerrero el que tiene Johan Figueira el que tiene el biodurando no ese no porque ese cuesta un poco de plata ese cuesta como tres mil cuatro mil dólares y ahorita con esta mamazón de la cuarentena no está fácil marico pero te puedes comprar un arenador de trescientos dólares y tienes tu vaina para hacer tu vaina en tu consultorio marico pero coño ponle cariño así como el mamagüevo que lo que tiene es una lámpara maldita peorra de catorce dólares de Amazon y pretende hacer ontología de calidad con una maldita lámpara que no sirve una mierda coño ponle cariño marico ponle cariño en el año dos mil cinco yo me compré un motor reductor para hacer ontología en Venezuela y Lucho Quiroga Lucho Quiroga que era el carajo que traía NSK Venezuela dijo Rolando esta mierda no la compra nadie y sabes que tú eres no jodas te la voy a vender prácticamente al costo es mentira seguro se ganó un poco de plata conmigo pero no importa eso fue lo que me dijo todo el mundo debería trabajar con un motor reductor nadie debería estar trabajando con una turbina de aire nadie nadie deberían trabajar con un motor reductor pero bueno yo no voy a seguir en esta buena así como nadie así como la gente que hace operatoria debería aislar con un dique de goma mamagüevo listo relajado relajado yo estoy con los locos paseando por la por bárbula por los pasillos de la universidad me dice domingo bueno pero es que tú no tú eres de la central domingo si tú no eres de la central tú no vienes de la casa que vence la sombra ni conociste chapita listo sigamos adelante sigamos adelante Olvaldo Vizcarrondo Olvaldo Vizcarrondo es el defensa más grande que ha tenido en la selección de fútbol de Venezuela marico si tú me estás diciendo a mí que yo soy Olvaldo Vizcarrondo yo soy el macho alfa más marico pero es que no hay un macho alfa más grande que esta vaina o Olvaldo Vizcarrondo es un macho alfa rechísimo a rechísimo ¿me entiendes? a rechísimo entonces fíjate déjame ver aquí que me tienen unas preguntas y tal déjame buscarla coño no las consigo déjame buscarla a ver si las respondo ¿dónde están las preguntas? déjame ver me estoy moviendo por aquí esto coño no las consigo fíjate esta vaina esta vaina me la mandó una autora que hizo un dibujo de mí cuando estaba haciendo el live bueno esa vaina me da mucha risa y bueno muchísimas gracias autora por 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 ese dibujo pero eso no es lo que voy a poner aquí bueno doctora Adri se va a poner celosa que hay otras mujeres que me están dibujando mientras me ven ella no jamás me va a dibujar nunca entonces llegamos resina la arenas que le vas a poner encima le puedes poner silano si le puedes poner un primer con mdp si le puedes poner un adhesivo también me entiendes al circonio no sé si lo dije un primer con mdp hay varios seta prime será mi primer plus uno es de visco el otro es divo clave de de curaray y luego tiene el monogon plus que funciona muy bien sobre el circonio muy bien voy a explicarnos por qué en dentina partícula de óxido de aluminio tiene que ser de 30 micras y la de cerámica metal en 50 micras eh nati ferrairón es una pregunta de grandes ligas nati no da tiempo porque hay que mostrar microscopía electrónica para que veas el efecto del tamaño de la partícula sobre la superficie que estás arenando muy buena pregunta pero no me da no me da chance no me da chance porque no tengo la diapositiva aquí disponible me entiendes pero muy buena pregunta será para otro momento rolando como me pegó el pic arénalo y ponle mdp eso es totalmente anecdótico no científico pero lo he hecho lo he hecho y se pega mdp me entiendes me entiendes entonces bueno los voy a dejar coño mira mil trescientos noventa personas aquí lo voy a dejar en mi instagram tv ahí están los protocolos algunas cosas tú sabes entre cruzadas pero creo que cubrí todo adhesión sin confusión usted decide a quien seguir y tiene todo el derecho de creer en lo que esa persona le diga elija uno y sígalo no caiga en confusión no venga a mí después que usted viene y va eso es como mira bien cierto aquí rápido vamos a hablar para la generación de cristal para los sensibles yo creo en nuestro dios todopoderoso jesucristo yo creo en ese ese de los míos de los nuestros y de los buenos vino para acá a la tierra a acá es acoñoso por nuestro pecado listo relajado resucitó el tercer día salió pa pum pa listo ya listo relajado relajado marico es arrecho entonces si usted cree en otro no venga a preguntarme a mí si yo considero que Buda o los testículos de Jehová o el otro es importante no yo creo en nuestro señor jesucristo yo soy católico apostólico romano entonces las aclaratorias de la duda háganla con la persona que le generó la duda Adriana Vásquez exacto sigue una sola filosofía o sigue a una sola persona y que y si esa persona tú consideras que ese líder te va a ayudar a hacer una mejor odontología entonces quédate ahí pero entonces lo que comienzas a gravitar sobre todo en esta cuarentena y es entendible entonces me caen a mí mira fulanito dijo esto fulanito dijo lo otro para mis grandes y absolutos cojones lo que dijo el otro dale amor dime la pregunta mira ve te voy a plantear una situación clínica verdad pero si te la planteo me imagino que espero que te acuerdes donde lo escuchamos ok ok pero con respecto a resinas y después de plantearte la situación te voy a hacer bueno ya ni me acuerdo si eran una apúrate que me quedan 15 minutos y después tengo que hacer el webinar para Asia dale te quedan 15 minutos ajá vamos a suponer que yo hice yo hice mis cari unas carillas de resina las hice yo y yo estoy segura de mi protocolo de todo lo que yo hice esas resinas esas carillas de resina están muy bien pegadas fueron de manera temporal por decirlo así y luego llega un momento que esta paciente se quiere cambiar de resina quiere cambiar a cerámica ok listo yo tomo la opción de empezar a hacer mis preparaciones pero no elimino por completo la resina claro que libero toda la parte terminal toda la línea de terminación ok lo dejo todo esto lo dejo en esmalte pero de respecto me vas a preguntar si puedes pegar cerámica resina te voy a preguntar qué puedo hacer allí para mejorar mi protocolo de adhesión qué sería lo ideal eso es lo primero ya te pegaste o sea fíjate y eso es lo primero eso es lo primero fuiste tú quien puso la carilla de resina sí fui yo quien puso entonces relajada porque ya tú sabes muy bien cómo hiciste la adhesión si fuiste tú quien hizo la carilla de resina y vas a utilizar esa resina como parte de tu guía para hacer tu tallado liberas lo que sería todo lo que sería la terminación que debería ser en esmalte y el resto el bloque por decir algo o parte de la preparación parte no hay problema sencillamente tú agarras sencillamente tú agarras tú puedes agarrar un arenador o puedes agarrar una fresa es que vas a tocar la carilla fresa espérame la carilla es de cerámica la que viene ok claro claro pero vas a tocar la carilla que está en boca de resina ajá la que está en boca de resina la vas a tallar la vas a tallar la vas a utilizar como parte de tu moscop si no es que va a ser todo tu moscop verdad liberas el esmalte a nivel de la terminación ¿me entiendes? con el tallado que toques con la fresa vas a crear suficiente retención mecánica y sobre esa vaina colocas tu adhesivo universal o el adhesivo que más te guste el Optimum FL que yo sé que te encanta porque tienes como tres cajas ahí en tu consultorio porque Adriana es una amante del Optimum FL no 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 la traición un pozo me agota la casa ajá ok este perfecto y colocas tu adhesivo lo fotocuras y luego pones tu semena claro y pones tu semena con tu carilla ok ajá pero mejoraría mi protocolo de adhesión si en vez de fresar también utilizo el arenador yo creo que el arenador te va a dar mejores resultados Adri porque ¿qué es lo que pasa? el arenador te da te da una una vaina como de más huequito por superficie por área de superficie como porosidad claro claro listo pero tengo que grabar igualmente mi esmalte esa es otra cosa esa es otra cosa si debes grabar tu esmalte pero si vas a arenar y tú arenas ese esmalte ya hiciste más del 90% del trabajo ¿me entiendes? si no tienes un arenador debes grabar el esmalte si tienes un arenador y arenas ese esmalte tu adhesión va a ser efectiva pero siempre es ideal grabar el esmalte ok ahora ¿y qué piensas tú con respecto a que que es preferible o a lo mejor es lo mismo no sé este eliminar toda la resina y o sea adherirme completamente al esmalte? no si la hiciste tú no ahora si la hizo el otro si claro si el paciente me dice esta resina me la pegó Andrés Román relajado me la pegó Víctor Guerrero relajado ahora me la pegó Pepito Pérez en los palotes que está en Chihui Chihui Estado Sucre no yo voy a quitar esa mierda yo la voy a quitar pues porque yo la voy a quitar ahora me dice esta resina la pegó Iván Alfonso Calatrava bueno Calatrava está viejo ya la pegó la plana no bueno listo yo no voy a dudar de eso pero yo le tengo que preguntar al paciente ¿quién te pegó esa vaina? Pepito de los palotes vamos a quitar esa mierda ahora si la pegaste tú listo hago el micro arenado por lo que me decido fotocuro bueno lo que tengo que hacer a la carilla evidentemente siempre lo tenemos que hacer y listo y ya y ya y ya y me voy ahí Adriana me quedan 10 minutos te quiero mucho gracias por participar conmigo eres de las nuestras de las buenas eres de las mías eres la mía sin ti no pudiera existir fuera de esta verga me voy pa'l coño compadre queda en Instagram TV ya cubrito esa verga listo relajada un abrazo se les quiere se les aprecia la cuarentena es coño su madre es maldita esto como se llama un abrazo a todas las mujeres que están haciendo dieta a todas las mujeres que están haciendo dieta para adelgazar porque la cuarentena lo que he hecho es tragar como unas malditas un abrazo a a a a todos los caballeros que han diez mil veces engordado como yo y listo de estas salimos todos papá de estas salimos todos un abrazo